A veces la especulación de los precios en los mercados. Porque a la luz de Fanezca, por su plato tradicional, que vienen todos estos granos deliciosos. Dicen que son 12 por los 12 apóstoles. Así es, pero te cuento que lamentablemente han subido varios precios. Yo estuve recorriendo algunos mercados y la gente se aprovecha para subir. Decían que el primero producto es de primera necesidad. Ahora también han subido ciertos granos, pero mejor constatar la situación con Carlos Julio Grumendi que se encuentra en el mercado de la Florida. En el lugar de los hechos. Así que Carlos Julio, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal compañeros, amigos de Noticias de la Mañana? Muy buenos días. Así es, estamos en el norte de Guayaquil, en el sector de la Florida. En uno de los mercados municipales que abre sus puertas desde muy temprano. Oiga, la situación aquí es preocupante. Hay pocas personas que han llegado a hacer las compras diarias, semanales o quincenales. Puesto que dicen y aseguran a jamas de casa que los precios se han elevado. Este es el sector de las legumbres, donde vemos el listado de todos los precios. Pero hay productos como el tomate, el tomate, el pimiento, que viene de la sierra prácticamente, que ha incrementado su precio. Estos precios vienen de los mayoristas, del mercado de mayoristas de víveres. Son los comerciantes minoristas que hacen las compras respectivas. Pero vamos a conversar con una de las propietarias de este local. Amiga, muy buenos días. Usted me decía que, por ejemplo, la libra de tomate o la caja de tomate ha incrementado y estos precios vienen de los mayoristas. Claro, de los mayoristas vienen, pero los precios son de los mayoristas. El mayorista tiene que controlar ahí para nosotros poder bajar a cantamiento. ¿Qué usan ellos? ¿Por qué el incremento? En el abuso de ellos se dicen que es de invierno, que el tomate está caro, que llega caro. Carreteras dañadas. Carreteras dañadas, que sube el diésel, que sube todo. Y con esas cosas, claro, por eso están subiendo. ¿Qué costaba y cuánto cuesta ahora el tomate? Costaba 14 dólares, ahorita vale 19 dólares. ¿Y para también subir? Claro, pues nosotros también tenemos que subir, pues por cuánto que ellos... ¿Qué punto más ha incrementado? La yuca. La yuca está a 60 dólares el saco. ¿Cuánto costaba antes? Antes costaba 25, 30 dólares. La yuca está demasiado caro, ya tiene como... ¿Ahora desagollados sin yuca hay que comer? Ahí sí, pues como puedan hacer la gente, ya no pueden comer nada, pues ahí... ¿El aguacate? El aguacate está normal. ¿Está normal? Normal. Se debe también a los días que llegamos a la Semana Santa, ¿no? Claro, yo creo que de eso también empiezan a subir los granos también, lo que es alberja, frejo, lava, zapallo, samba, empiezan a subir. Perfecto, mi señor. Muchas gracias por esas declaraciones. Estos son prácticamente el listado de precios. La Intendencia de Policía hace su respectivo control con el fin de que se respete los precios, pero lo que sí piden los comerciantes minoristas es que ese control debe ejercerse, debe desarrollarse desde el mayorista, el mercado de mayorista, donde llegan todos los productos de varias provincias para ser distribuidos a la red de mercado municipal. Es el informe desde el mercado de la Florida en el norte de Guayaquil para Noticias de la Mañana. La siguen ustedes en Estudios. Muy buenos días. Gracias.